Es una luz. ¿Ah, que sí? Sí, miren. Muy bien, una excelente tarde para todos y cada uno y seis amigos. Quienes en esta oportunidad ya se conectan con nosotros a través de la grande Isolola. Estamos ya saludándolos en esta ocasión, compartiendo nuestra labor y la misión. A quienes ya se conectan, bienvenidos sean todos. Vamos a invitarlos para que nos puedan acompañar en lo que es el recorrido de Toritos y también el recorrido de Lavar, ¿verdad? Que vamos a estar iniciando en esta oportunidad, en esta hora de la tarde. Muchas gracias a los amigos quienes ya se conectan. Nos encontramos por acá en lo que es... Nos encontramos acá desde Uspantana, El Quiché, llevándole nuestra labor y la misión. Gracias a los amigos quienes ahí se encuentran en sintonía. A quienes ya se encuentran compartiendo con nosotros en esta hora de la tarde. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestra labor y la misión a través de la grande Isolola. A quienes ya nos acompañan, a quienes ya se encuentran en sintonía. Vamos a estar iniciando lo que es este gran recorrido. Acá en las calles principales de Uspantana, El Quiché. Así que saluditos ahí a los grandes amigos. A quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros a través de la grande Isolola. Compartiendo ya con todos ustedes las imágenes de todo lo que ya está aconteciendo por acá en esta tarde súper especial. Magdalena Vázquez, saludos. Jesús Soto también, saluditos cordiales. Ahí a nuestros grandes amigos quienes ya se reportan con nosotros. Quienes ya se conectan a través de la grande Isolola. Así que no se vayan mis amigos que esté con nosotros que juntos vamos a disfrutar. Vamos a compartir en lo que será este gran recorrido acá con la gente linda de este bello lugar de Uspantana, El Quiché. Donde el día de hoy nos encontramos compartiendo una extra labor de transmisión. La gran fiesta en honor a San Miguel Arcángel. Saludamos a todos nuestros amigos de la congregación de San Miguel Arcángel del año 2000. Quienes en esta oportunidad celebran los 23 años. También de poder realizar estas grandes actividades. 23 años de alegría, de costumbres, de tradiciones. Acá desde San Miguel Uspantana, El Quiché. Para Pedro Mejía, saluditos. Yank Tanch, saludos a los jóvenes dinámicos de Shatinap Cuarto. No hizo por acá. Saludos ahí a los jóvenes dinámicos de Shatinap Cuarto. Quienes en esta oportunidad también se reportan con nosotros. Selecina Chumilcúmez. Sebastián Trun. Hola, no hizo por acá. Saluditos cordiales. Estoy escuchando desde Miami, no hizo por acá. Saludos cordiales. Ahí a nuestros grandes amigos. Quienes también, pues, se encuentran allá desde la Unión Americana. Que en esta oportunidad se encuentran ahí en sintonía a través de la grande Dexalola. Por acá los estamos saludando en esta hora de la tarde. Ya la tarde está cayendo en esta ocasión. Vemos que ya la tarde está cayendo en esta oportunidad. Saluditos cordiales. Ahí a cada uno y seis. El manto oscuro de la noche se viene acercando poquito a poquito en esta ocasión, en este día. Muchas gracias ahí a nuestros amigos y hermanos que en esta oportunidad se encuentran en sintonía. Ahí a los hermanos paisanos. Allá desde la Unión Americana. Quienes en esta ocasión ya se encuentran compartiendo con nosotros a través de ese medio. Para Tiang Tancha, ¿habrá baile? ¿No dice por acá? Muy bien, sí, claro. Claro que sí, habrá baile. ¿Quién dice que no? Bien que sí. Acá me dice la música de las riquitosas ecos del paisaje. Pero por motivos del recorrido, ellos han tomado un pequeño descanso. Ellos se han tomado un pequeño descanso en breves instantes, en unas cuantas horas. No, a partir de las 20 horas, 8 de la noche, ellos estarán de vuelta con nosotros para seguir alegrándonos con más de la música, con más del repertorio musical que ellos nos traen. Así que muchas gracias, amigos y hermanos, quienes ahí se encuentran en sintonía, a quienes ahí se encuentran disfrutando de nuestra labor de televisión. Hermanos radicados, ya desde la Unión Americana, hermanos paisanos, quienes en esta oportunidad radican allá desde la Unión Americana. Saluditos cordiales para cada uno de ustedes. Para... Vamos a ver, vamos a ver para José Luis Guarcastón. Escuchando desde Los Ángeles, California. No dice para acá, saludos mis amigos allá de Los Ángeles, California, que también se encuentran ahí compartiéndoles. Yo agradezco amigos. Para Andrés Rosales, no dice para acá, bendiciones, saludos desde Manhattan. No dice para acá, saludos amigos. Gracias por acompañarnos a través de la grande celular, donde estamos dando el inicio a nuestra labor de transmisión. A todos los conectados, a los que apenas están llegando, bienvenidos. Y bienvenidas sean todos a esta labor de transmisión, donde por la cual hoy nos encontramos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Agradecidos con el creador y formador del universo, por la vida, por la salud, que él nos regala de poder compartir también con todos ustedes esta gran actividad. La gran fiesta en honor a San Miguel Arcángel, donde hoy nos encontramos compartiendo y disfrutando de esta bonita actividad. Saludos cordiales, mis amigos. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de este medio. Que por supuesto, nosotros felices y contentos de poder acompañarlos en las distintas actividades, en las distintas fiestas que se celebran también en esta ocasión. Mis gracias ahí a nuestros amigos y hermanos, quienes de una u otra manera, pues comparten también en lo que es esta gran actividad. Para Diego Pacheco, saludos aquí viendo desde Chicago, nos hizo por acá. Saluditos cordiales ahí a nuestros grandes amigos, quienes el día de hoy comparten con nosotros esta gran fiesta. Diego Pacheco, desde Chicago, Juan Castro, hola, hola, dice por acá, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenidos a nuestra labor y la misión, mis amigos. Es así como le damos inicio a esta bonita actividad, a esta gran fiesta en honor a San Miguel Arcángel, donde el día de hoy nos encontramos compartiendo e disfrutando con todos y cada uno de ustedes. Y siempre gracias a nuestros amigos, quienes se encuentran en sintonía, quienes ahí se encuentran visualizándonos a través de la grande Sololá, donde hoy nos encontramos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Así que siempre un saludo cordial a cada uno de ustedes, mis amigos. Muchísimas gracias a los grandes amigos que les están ahí en sintonía, quienes se encuentran compartiendo de la labor y transmisión. Compártan esa transmisión para que más amigos se puedan unir, para que más amigos se puedan unir a esta gran actividad, a esta transmisión que les estamos llevando en esta hora de la tardecita, del día lunes, en pleno inicio de la semana. Y es una bendición de Papito Dios, es una bendición de nuestro creador y formador del universo, que nos regala de poder compartir en lo que es esta gran fiesta. Así que, bienvenidos sean todos mis amigos, quienes ahí se encuentran compartiendo con nosotros, a quienes ahí se encuentran disfrutando de nuestra labor y transmisión. Mil gracias ahí a nuestros grandes amigos en los diferentes lugares, departamentos, comunidades, parajes de nuestra bella Guatemala, que de una u otra manera siempre comparten con nosotros estas grandes actividades, donde por la cual agradecemos a Papá y a Dios por todas esas bendiciones recibidas, por todo lo que nos regala también, de poder compartir con todos y cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación. Quédense con nosotros, no se vayan mis amigos, que por acá vamos a pasarla muy bien, por acá vamos a disfrutar en este día, vamos a disfrutar de esta bonita actividad, siempre gracias a nuestros grandes amigos por la sintonía, por la confianza también, depositada hacia este medio de comunicación. Así que, nuestro saludo mis amigos, muchísimas gracias a ustedes, quienes están en sintonía, a ustedes quienes se encuentran ahí compartiendo con nosotros, a través de la grande de Sololá, donde el día de hoy estamos llevándoles las imágenes, de todo lo que está aconteciendo, acá con la gente linda de San Miguel Uspantán, el Kichén, la gran fiesta en honor a San Miguel Arcángel. A él las gracias también, por todas esas bendiciones recibidas, por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da, de poder compartir también con todos ustedes, de lo que es este día, de poder compartir con todos ustedes, en lo que es esta bonita actividad, acá desde este bello lugar. Esperando a que estén con nosotros, ya que pues el manto oscuro de la noche nos ha cubrido en esta oportunidad, y pues es así como vamos compartiendo, es así como vamos disfrutando de esta gran fiesta, está acá con la gente linda de San Miguel Uspantán, el Kichén y el manto oscuro de la noche, nos está cubriendo poquito a poquito, y es así como vamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Saludos a Salvador Zacarías, Full en Houston, Texas, 11 de octubre, los internacionales Conejos, el 12 Grupo Brandly, el Chatinab Cuarto, y Producciones La Grande de Insolula, los esperamos, muchas gracias amigos, por allá estaremos compartiendo. Alex Enté también, aquí viendo desde San Luis Mosoury, lo hizo para acá, saludos. Víctor Lópezito, muy buena transmisión, arriba, arriba, saludos, aquí estoy viendo a todo color, desde Uspantán, saludos cordiales mis amigos. Para Antonio Luch, buena transmisión, saludos aquí, viendo nueva, en New Orleans, acá desde Luciana, saludos para Eduardito Us, en Tierra Blanca, Pericón, ahí estamos, saludos. Para Nazario Chumil, hola, aquí viendo desde Pichabar, bendiciones, muchas gracias amigos, amigos de la tierra, el paisaje, Zorolá, amigos de los diferentes lugares, que también ahí se reportan con nosotros, acompañándonos en esta hora de la tardecita. Casi noche, ¿verdad? Que estamos compartiendo, con todos y cada uno de ustedes, así que, mil gracias ahí a nuestros amigos, quienes se encuentran en sintonía, a través de la grande Zorolá, a través de ese medio, nos encontramos llevándoles en nuestra labor de transmisión, así que, bendiciones amigos, quienes el día de hoy, se encuentran compartiendo con nosotros, quienes el día de hoy, comparten con nosotros, esta bonita actividad, muy agradecidos con todos ustedes, por compartir, en lo que es esta gran actividad, así que, juntos vamos a disfrutar, juntos vamos a compartir, con todos ustedes, esta gran fiesta, la fiesta en honor, a San Miguel Arcángel, así que, la fiesta muy especial, ahí a cada uno de ustedes, amigos, por estar compartiendo con nosotros, Brian Barrera, aquí desde la ciudad de Guatemala, dice, saludos, allá desde la ciudad de Guatemala, Ronald Sikai, saludos, aquí viendo desde Nueva York, Full Señal, amigos de Provisión, la grande de Sololá, saludos cordiales, ahí para Kike López, aquí estoy viendo desde, saludos cordiales, y para Kike López, aquí, ¿cómo así? Y para nosotros, aquí, aquí, Ikyo, ahora, aquí, aquí, Gracias por ver el video. ¡Solo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Acompañarnos otra vez en el celular de la misión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Compartiendo lo que es esta bonita actividad a través de la Grande de Solola. A los que nos acompañan en esta hora de... A los que nos acompañan en esta hora de la noche vamos compartiendo lo que es esta bonita actividad a través de la grande de Solola. Así que vamos compartiendo con todos ustedes la labor de transmisión. Que ahí no se vayan, que vamos a continuar con más de esta bonita actividad en esta hora de la noche. ¡Suscríbete! Muy bien, de esta manera entonces vamos a despedirnos de todos ustedes. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Muy bien, seguimos entonces con esta labor de transmisión a través de la grande de Solola. No se vayan mis amigos. Continuamos con este recorrido ya de regreso a la casa de los señores de la congregación de Semilla del Arcángel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.